Quiero recordarles que nosotros estamos exponiendo constantemente nuestros pareceres en esta plataforma de YouTube el interés de que ustedes reciban al menos un poco de orientación de lo que a nuestro juicio es nuestro pensar y nuestro sentir sobre la problemática que afecta a parte de América y sobre todo a la República Dominicana.